Hola Esto es una parte de Aquiles que me gusta mucho y os voy a enseñar No voy a hablar mucho Bueno, es más, me voy a callar ya Espero que se escuche bien Puedes luchar tú, Aquiles, Aquiles Observa sus caras Puedes salvar a cientos de ellos Puedes acabar esta guerra con un mandoble de tu espada Deja que vuelvan a sus casas Imagina un rey que librara sus batallas Sería un espectáculo De todos los guerreros amados por los dioses Este es Altimasotio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ha sido un combate rapídico Esta es película de Estroya Y espero subir algún vídeo Así de 300 También Espera Bueno Espero que se escuche bien Y bueno Espero que os haya gustado esta parte de la película de Aquiles Bueno, de Troya Y bueno Pues, adiós Hijo de Peleo Aquiles No olvidaré tu nombre El soberano de Cessalia Lleva a este centro Entregas a tu rey No es mi rey Algo El El